Haciendo honor a su nombre, Tempranillo, la variedad tinta, también conocida como Cencibel, ya se vendimía en La Mancha, donde podríamos tener un año, dicen, de buenos tintos. Pues en Viñedo, el Tempranillo, es verdad que nos hemos llevado una grata sorpresa, porque hasta hace una semana no tenía casi grado, y el calor de la semana pasada la ha madurado muy rápidamente, y se encuentra ya en 13,5-14 grados, de hecho, por eso, cogemos hoy el Tempranillo de Vaso. Sí, es una uva, como dices, muy del terreno, muy típica de aquí, de Castilla-La Mancha, y su estructura, su cuerpo, y su volumen en boca, y sus aromas, le hace inconfundible. Está muy entera y muy sana, no le ha hecho daño el sol ni nada. Es Cencibel de secano. En variedades blancas, la calidad del fruto también se corrobora con variedades, por ejemplo, como la Sauvignon Blanc, donde las últimas tecnologías se ponen en marcha para evitar procesos oxidativos. Desde la tolva hasta el depósito de maceración, bajo atmósfera inerte, sobre todo atmósfera de anidido carbónico, que lo usamos tanto como para enfriar, como para que vaya en una atmósfera ausente de oxígeno. Nuestro objetivo es evitar que se oxiden los tioles y los precursores aromáticos que luego van a darnos los vinos de la altísima calidad que producimos. Una segunda quincena de agosto, con temperaturas más suaves, permitiría redondear el de momento muy buen estado sanitario de la uva. Gracias.